Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Os he preparado un vídeo acerca de la estructura have to más verbo, la cual se emplea para indicar obligación. Have to más un verbo. La estructura del vídeo la vamos a componer con los pronombres personales aquí a la izquierda del corchete y vamos a ver en afirmativa cuál es su uso. I have to buy a present. Have to más el verbo buy significa yo tengo que comprar un regalo. Para la segunda persona en singular you have to take rubber boots, tú tienes que coger, obtener botas de goma. Ojo con la tercera persona del singular, con he, she, it, porque van a ser la bomba. ¿Por qué hemos puesto aquí una bomba? ¿Por qué no viene he have to? Porque cambia. ¿Veis? Cambia a has to go. He has to go to the post office. Él tiene que ir a la oficina de correos. Con she ocurrirá prácticamente lo mismo. She has to study for an exam. Ella tiene que estudiar para un examen. Veremos lo que pasa con it. It has to be this way. Tiene que ser por este camino. Tiene que ser este camino o de esta manera. Vale, we es la primera persona del plural de I. nosotros tenemos que aprender inglés. We have to learn English. Vale, esta es completamente igual a la segunda persona del singular, aunque esta es la segunda persona del plural. Vosotros tenéis que coger o obtener botas de goma. Ya sabéis que estas dos las diferenciamos siempre por el contexto. Por último, vamos a la tercera del plural. They have to be more flexible. Ellos tienen que ser más flexibles. Pasamos ya de la afirmativa a la negativa. La negativa. La negativa. I don't have to buy a present. Vamos a utilizar don't have to. ¿Vale? Para la negación. la negativa. You don't have to take rubber boots. No, tú no tienes que coger botas de goma. La tercera persona del singular va a ser la bomba también. Triple bomba porque no utilizaremos don't have to. ¿Vale? Camel don't pasará a doesn't. He doesn't have to go to the post office. Él no tiene que ir a la oficina de correos. triple bomba para she. She doesn't have to study for an exam. Ella no tiene que estudiar para el examen. ¿Vale? Lo mismo. Doesn't have to. It doesn't have to be this way. No tiene por qué ser ese camino, esa manera. Perfecto. Volvemos a don't have to para todo el plural. You don't have to take rubber boots. No tenéis que coger vosotros botas de goma. Y por último, en la tercera del plural. They don't have to be so flexible. Ellos no tienen que ser tan flexibles, tan abiertos de mente. Pues nada, chicas y chicos, esto ha sido toda la explicación de la estructura. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos veremos en otros vídeos como este. Así que sed buenos, portaros bien, hacedme caso. Gracias. 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 Gracias.